El cardenal Mario Gretz nunca se imaginó que iba a recibir la púrpura. De joven, entró en el seminario pensando en ser párroco. Iba a empezar la universidad. Estaba haciendo voluntariado con personas con discapacidad. Todavía lo recuerdo. Al pasar el tiempo con un joven que estaba en silla de ruedas a causa de un accidente, pensé en mi vida y allí llegó la llamada. Sin embargo, en septiembre fue nombrado secretario del Sínodo de Obispos sucediendo a Lorenzo Valdiseri y el 28 de noviembre se arrodilló ante Francisco para recibir la virreta. Con el Papa me siento muy bien. En él encuentro un padre que me acompaña, no solo en mi camino como cristiano, sino como sacerdote y obispo. En estos momentos trabaja en la próxima asamblea del Sínodo de Obispos, cuyo tema será precisamente la sinodalidad. Se trata de un tema de interés para todos los cristianos, no solo a los católicos, porque toca el modo de tomar decisiones en la Iglesia y cómo el Papa debe ejercer su rol. Siempre se les invitó a los sínodos pasados. Su opinión es apreciada. Si todos somos el pueblo de Dios, ¿por qué no escuchar lo que el Espíritu Santo dice a nuestros hermanos? Más aún en este caso, porque ellos tienen una experiencia sinodal muy rica. En el equipo de colaboradores del cardenal hay una mujer. Se llama Sor Nathalie Berquardt y ha sido recientemente nombrada por el Papa, por lo que podrá votar en el sínodo. El cardenal Mario Gretz dice que esta decisión es un paso importante para desclericalizar las estructuras eclesiásticas. En parte una novedad. Esto es una novedad en parte porque en los sínodos pasados no solo participaron obispos o sacerdotes, también laicos. Pero que ella sea miembro del sínodo supone que la mujer tendrá más presencia en el proceso de la toma de decisiones. El próximo sínodo será en el 2022 y a Roma vendrán obispos de todo el mundo. Se espera que para entonces la pandemia esté mucho más controlada para que se pueda desenvolver con normalidad. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús. Una investigación médica. La muerte de Jesús. Una investigación médica.